Está agarrando 36 de CPU, a ver cómo está acá. ¿Se puede escuchar? Ok, probando. Se escucha mamadísimo. Ok, ya estoy en... Ah, mira, ya estoy acá. Ok, 8000 de Btrade. Vamos. Quitaré esto. Y falta poner la... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok. ¿Qué está pasando? No, 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 ya va, ya va, ya va. Ok. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok, ya va. ¿Se está? Ok. Ok, ya. Ok, creo que ya todo está bien igual. Vamos a ver si... Si... Se está mirando. Ok, aquí se ve que está bien Probamos Ok, en Facebook está yendo como a la mierda ¿Por qué? Se ve como a la mierda ¿O no? Ah no, se ve bien Se ve supuestamente bien Y lo único que quedaría Sería Channel El chat Quiero ver el chat Porque esto no se puso bien Stream information Video game Animal Crossing Museo Nueva casa Y más deudas Y por qué Aquí tampoco se puso Pues no entiendo Creo que se había ido a poner en todo Puede parecer no Anywhere Tadá Tadá Ya tengo el museo, muy bien. Ya tengo el museo, muy bien. Voy a editar exacto la descripción, museo, nueva casa y más deudas. Muy bien. 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 Sí, los rookies. No tenía mucha imaginación. Dios mío, pero no puedo cambiar esta vaina. Quería cambiar el nombre del stream y así, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Sapo, Monty. Sendo sapo. Marisco, estoy haciendo ahorita stream simultáneamente en Twitch. En Twitch. Quiero que se vea también... Yes, yes. Yes, yes, indeed. Ok. A ver, ¿no puedo ver el chat desde acá? Pregunta seria. ¿Por qué no puedo ver este...? Oh, sí, 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 sí No me sale Bueno, me jodí No sé Pues, me jodí Oh, aquí está WikiHow Marisco, ya, listo Finalmente Aquí tengo el chat La cosa es que, ¿sabes que estoy haciendo Stream en Facebook? YouTube Y Twitch, al mismo tiempo Y tratar de estar pendiente De los tres chats al mismo tiempo Es desastroso Ok, aquí ya me regalaron otra cosa Ok Acabas de regalar Un bolsito Ah, este es el que he comprado Se ve demasiado Se ve demasiado Cuchi Y ya tengo cocos No, no, no Wait Coño Eh, 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 eh Campfire Ok Y manzanas Hola Hola Lo que tú digas Espera Chucutu Ja So Entre otras cosas Ya Finalmente Aquí tenemos el puto museo Empezar a meter un poco De cosas Hola ¿Cuántos pisos tiene esta vaina? Ok Ok Dice Y ya Muy bien. O sea que aquí están los pescados, allá están los fósiles y allá están las mariposas. Aquí ni nada. Ok, muy bonito todo. Vamos a los pescados primero. Está demasiado vacío, pero está muy bonito todo. Ah, mira, hay uno. ¿Y qué hay acá? Los baños. Esto es puto gigante. Esto es gigante. Qué fuerte. ¿Qué es esto? No sale nada. No sale ninguna información. Ok, muy bien. Y allá hay uno solo. Hola. Está solito. ¿Cómo está el Macarel? El 27 de marzo. Muy bien. Vamos a ver si ya metemos más cosas. Mucha más cosas. ¿Qué hay por acá? Oh. Estos son las... ¿Qué hay acá? Aquí ni nada. Ok. Oh, aquí hay mucho más. Este es el Red Snapper. El Dab. El Dab. Ok. El Olive Flounder. Y acá... El Squid. Y ya. Acá. Sí, ¿veis? Sí. Coño. Salud. Anyway. Seguimos. Acá. Ah, ok. Di toda la vuelta por allá. Esto es gigante. Esto es gigante. Ok, vamos a ver los fósiles. A ver qué es lo que es. Ya de seguro deberían estar los... Los esqueletos. Algunos esqueletos. Coño. Coño. Para ver. Coño. Ok. 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 También hay otra puerta por allá. Y otra puerta por allá. Dios mío, pero... Esto es un puto laberinto. A ver. Ok. Una cosita acá. Mega syrups. Vamos para acá. So. Ya... Aquí ya creo que ya terminamos todo. Ok. Sí. Nos vamos. Vamos a ver qué es lo que es. Ok. Lo que falta es donar el poco de cosas que tenemos afuera. Hola Pixel Pro 37. Vamos a ver las mariposas. A ver qué es lo que es. Ah, coño. Pero es que... Esto es increíble ya. Esto es increíble. Vamos a irnos para acá. Qué fuerte tú. Ah, mira, ve. Ah, no. No lo puedo utilizar. O sea que... Ok. Se queda ahí, entonces. Muy bien. Entonces... Ah, no. Ya no nos podemos ir por acá. So... Eh... El puentecito. Puentecito Cuchi. Otro puentecito Cuchi. ¿Cómo es que les dio tiempo de hacer esto en dos días? O sea... Ok. Hay otra maniposita que no puedo agarrar. Y aquí está otra puerta. Ah, mira, ve. No vi que ahí estaba el... El caracol. Ok. El poco de cosas que me faltan por entregar. Dios mío, cuántas cosas hay. Vamos a subir. Ah, mira, ve. Qué Cuchi. Hola. No. No me dice nada. A ver. No. No. Ah, sí, 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 sí. Paper Kite Butterfly. Ok. Muy bien, muy bien. Aquí entonces ya creo que está todo listo. Ya nos podemos devolver, entonces. Ok. Ok. Ya vi todo ya. Te quedó muy bonito. Make a donation. No creo que tengo nada para donar ahora mismo. Ah, no, sí. Este. Pero que ya lo tengo fuera de seguro. So. No. No. Estoy bien. Está todo bien. Ahora lo que necesito es empezar a agarrar el poco de cosas. Ok. Primero. Vamos a dejar este poco de cosas acá. Por ejemplo. Esto. 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 Put away. Ok. Ok. Drop item. Ok. Drop item. El poco de cosas. Ah, ok. Hay demasiadas cosas ya va. Vamos a dejar esto acá. Drop item. Drop item. Ok. Ahora. Si puedo agarrar. Ah, mira. Hmm. Ok. Solo viene después. A ver. Los fósiles. No. Ok. Plantar. Sí. Ok. Esto. El fósil. Esta cosa de acá. El otro fósil. La mariposa. El otro fósil. El otro fósil. El otro fósil. Pescado. Esta cosa. Ya. Ya cuántas cosas tengo. Ok. Todavía quedan. Ok. Eh. No es tanto. No queda nada. Ok. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Buenísimo. Sí, señor. Tome. Sí, 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 sí. Vamos a darle este poco de cosas. Esto, 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 y esto. Ah, eso ya lo había dado nada. Ok. Sí, 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 sí. Muchas cosas, muchas cosas. Eh, sí. Los fósiles. Entonces, fósiles, 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 fósiles. Eh, sí, ahora te voy a dar todos los fósiles Eh, sí, todos, todos, todos los fósiles Ah, mira, bestia, ya lo habían Ya lo había donado entonces Mamotorso, ok Y creo que hay otro fósil allá afuera So Sí, 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 toma todo, toma todo Eh, no, eso es todo So Ahora, me quedó algo afuera Hola Guillermo So, me quedó esto acá Sí, 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 agárralo Y me quedó este Esto acá Slingshot Slingshot Stone axe Shovel, sí, esta, es lo que necesito Polis So, sacamos Esto Muy bien Y vamos a ver si no se, si no se repite Y si algo nuevo para la colección Veo tu streaming para lidiar con no tener un switch Mira Mira, mientras más rápido te lo compres Más rápido sale de eso Así hice yo Eh M Fósil, ok So Vamos a ver si no se repite Ok Tricera torso Ok Es nuevo entonces Muy bien Eh Lo voy a donar No Está bien así Ok Ahora No sé si ya puedo dar más donaciones Creo que eso es todo Ah no, sí, 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 sí Tengo este Tengo este Tengo este No lo consideraba hasta que salió este juego Mira Hay muchísimos juegos para la Switch Demasiados Y ahorita que ya tengo la capturadora Para capturarlo He tenido ganas de jugar Zelda Mario Y todos los típicos juegos de Nintendo Que en la Switch son una maravilla Sinceramente Son una maravilla No thanks Ok Creo que ahora sí sería todo Y A ver Qué tantas cosas doné Primero que todo Los Los fósiles No creo que haya tenido uno completo Ok Este es uno Trilobite Ok Whatever Qué es esto Don't close toes Ok No sé cómo se lee eso Pero bueno So Este no lo tenemos completo Obviamente Arkelon Este sí está completo ¿No? Al parecer sí Sí Cuando lo comparas con Qué sé yo El Animal Crossing De Gamecube De De DS Y hasta el de 3DS Se ha Ha mejorado muchísimo 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 Y eso que Este es mi primer Animal Crossing En realidad Y Y me parece muy bonito Que sea el primero Porque Lo estoy Experimentando Como que Al tope Del tope Ok Este todavía le falta Mucho Triseratops Ok Anyway Yo creo que ya Podemos empezar a Farmigar Dinero Y en realidad No vi mi casa Sí Vamos a farmear Vamos a vender El poco de cosas Que tengo Ejá Primero Vamos a Vamos a vender Todas las frutas Alguna otra cosa No Yo creo que ya Ok Vamos No pero vamos a Vamos a capturar Estas Estas coños de madre No Este Este Sí Chukutu Ah coño Chukutu Jajaja Ok Y La otra Está por acá Aquí está Chakata No Chakata Ok Hay otra Sí Chakata Ah mira Ahí hay otra También Y Aquí está Chukutu Ok 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 Y me gané Otro logro Muy bien Que son Capturar Cinco Cinco Ok Muy bien Tengo La de capturar Cinco peces Y capturar Un Squid Ok Ahora A vender Toda esta vaina Coño Otra más Ok Y A ver cuánto dinero Nos dan La deuda Ya debería estar Alrededor de 200.000 Creo Vamos a preguntarle Cuánto está la puta deuda Hola Sí Esos ¿Qué? ¿About my home Primero? Ah 198.000 Está bien Sí 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 From the list Red Sí Yo creo que sí Coño Yo creo que Hoy mismo Iba a tener Mi casa Eso quiere Eso quiere decir Que es mañana Que voy a tener Mi casa Qué fuerte Anyway Te voy a vender Toda la mierda Que tengo Timmy Toma Toma todo Toma todo Esto 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 Los cocos Los fósiles Toda mierda Toda mierda Cuánta plata es Dime cuánta plata es 6200 Está bien Digamos Ok Aquí está bien Aquí está bien Y Ok Creo que la calidad Está bien Todo Por los momentos Va todo muy bien So Mi casa Esa sigue igual Cierto Una mierda Vamos a Agarrar todo lo que me quedo acá Oh Otra Acá está Sí, sí Ok So Agarramos esto 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 Y esto Y no Tu puta madre So Que había agarrado Ah, ok Acá Plant Y vamos a ver Si ya podemos Poder Farmear Las Ah, sí Esto Que está acá Eh ¿Cuánto tengo acá? Treinta Ya Ah, bueno Vamos a agarrar esto Eh So Dale, dale Más No Ok Dale Coño ¿Ya? ¿Solo cuatro? Una cagada Ok Ahora Creo que quedaba otra por acá Mmm Mmm Oh Fósil Oh Fósil Muy bien, muy bien Muy bien Ok So Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Por acá No ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la piedra? ¿Dónde estaba la piedra de mierda? Creo que está por allá Oh, acá Ok Oh Oh No sé qué coño de mierda No, no te vayas 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 Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera Chácata Ok Eso va para el museo fijo Obviamente Ajá So Vamos a agarrar esto Me tengo que construir una nueva pala Ah, no, que tengo la pala Era la Era la La red ¿Es en serio? Eso es todo Anyway Vamos a ver acá ¿Qué? ¿Qué hicimos? Esto Esto acá Igual creo que me da chance De ir a otra A otra isla Me da chance de ir a otra isla So No problemo Aquí Ok, marzo Muy bien, muy bien Ok So Vamos a ver Nah Yo creo que no queda más nada No queda más nada Ni siquiera tengo otra piedra Y no sé cómo hacer Para tener más piedras Creo que me jodí Por haberlas Haberlas roto No sé si por acá queda más Oh, sí, 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 sí Acá queda piedra Sí, sí Ajá Ok No necesito plata ahora mismo ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Y por qué suena el sonido de Mario? ¿Es en serio? I mean No me quejo Pero Necesito hierro Necesito plata Ahora mismo Bueno Otra piedra Otra piedra Vamos a Lleva Sí Vamos a agarrar esta mierda ¿Qué coña? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esto de acá Ah, mira, ve Capaz Es Un Fósil Ok Muy bien Tengo Tengo dos fósiles, ¿no? Sí, tengo dos fósiles Y tengo que entregar eso Coño, ¿pero por qué haces eso? No hagas eso Ok Ok So Aquí Ah, mira, 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 mira Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es en serio O sea, solo Solo uno de hierro Es en serio O sea, ¿qué me estás contando? En serio No Ok No Quita de ahí Ok No, tampoco Ok Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Ojalá Vamos a devolvernos porque ya tenemos suficiente Ya Tenemos suficiente Ya tenemos suficiente Vámonos al Vámonos al museo Y Whatever Ok Ok, 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 ok Oli Sí Tengo varios fósiles Tres fósiles Para ti Señor Ah, vaina Es que ya tengo treinta Treinta y tres De 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 hierro O sea, que ya puedo hacer la La tienda Exacto Exacto Ok Sí, sí Yo los quiero donar Tranquilo Tú tranquilo que yo los dono No te preocupes por eso So, vamos a donar Eh Eh, eh, eh Coño Los tres son nuevos Qué fuerte Ok Donar toda esa vaina Sí, 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 sí Donar todo eso Para Tener Ese museo Bello 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 Eh Creo que eso es todo Creo que eso es todo Sí Eh Después le echo un ojo Cuando ya tenga más cosas todavía Todavía no Todavía no Vamos a agarrar esto So Necesito una nueva red Eh Necesito vender esto Y esto Y Y darle a A A Timmy Sus cositas Coño Aquí está Sproker ¿Qué fue? ¿Cómo está la vaina? Sí, sí, sí ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vaina? Ok So Vamos a vender Toda esta vaina Y hacer una nueva red Hacer una nueva red Que hace falta So Esto Esto Y esto Y esto Y ya Sí No va a ser mucho 1200 Es una mierda O sea De aquí a que llegue a 198.000 Tendré que farmear Que jode Sí 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 Ya tengo eso Ya Toma Eso es correcto Ok Ok Ahora en el coño Voy a poner La 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 Tienda Sería conveniente Al lado De la Del museo Aquí al lado Del museo Y va a quedar Cerca de la casa De Sprocket So Eh Yo creo que sí Vamos a ¿Sabes qué? Vamos a cambiar Este árbol de acá Eh Espérate Espérate Vamos a cambiar Este árbol Ah ¿Entonces? Ok Eh Necesito comerme una manzana Ok Aquí está Ja, 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 ja Eh Ya va Por favor Comete una manzana No ¿Por qué se fue la manzana? Coño de la madre Ok Ah no, hasta allá Ja, ja Ok Eh So Me como una manzana Sí Y Esto Esto lo planto Doe Para Para Quitar Esta cosita de acá Old Yes Ok Muy bien Ahora Eh Bueno Esto también Es que Coño de la madre Existe esta manzana Comer Ok So Esto acá Así A ver cómo va a quedar perfectamente alineado Así tal vez A coño No Eh Ya va Sería más como así Tal vez Eh No está mal Lo que hacemos es quitar este 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 árbol de acá Pit Muy bien Y Nos llevamos esto de acá Sí 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 Ok Y Entonces esto de acá Let me imagine Qué bonito Qué cuchi Sí 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 Así va a quedar perfecto Y Lo que voy a hacer de seguro Sí Lo que voy a hacer de seguro Es un caminito que vaya desde acá Que pase por acá Que siga por acá Esto se pueda ir acá Eso Y después siga para acá Hasta acá Ok Ok Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ahora a plantar este poco de árboles Vamos a plantar uno acá Plantar, sí Eso Vamos a Plantar Uno Acá No No hay espacio También sí hay espacio Pero Aquí está creciendo uno ya A ti no le queda nada, ¿verdad? Puta madre Ok Vamos a apuntarlo por allá Ok Sí, 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 sí Ah, ponerlo acá entonces Ah, ponerlo acá Plantar Sí Muy bien Y ponemos uno acá Que esto está vacío acá Sí, 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 sí Muy bien, perfecto Esa ya la tengo Ay Sí, pero Vale mil Si no me equivoco Vamos a agarrar esto Oh Mensaje en la botella Mensaje en la botella Ok Vamos a ver qué tal A ver qué, 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 qué recetas nos dan Ajá Ok 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 Tengo suficiente madera para hacerla, So Vamos a ver qué tal Esta pala necesito en mi casa Esto lo vendemos de una vez Y podemos pescar esto de una vez, sí Vamos a ver qué tal Un poquito de dinericos Un poquito de dinericos Coño, es en serio Ya va, entonces Eh, acá No Muy lejos Eh, acá No Acá Muy cerca Coño de su madre Eh, acá No No, no me paro bola Eh Eh A Acá Eh Acá 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 sí Coño, es en serio Perca O sea, entonces Sí Sí Sí, sí, sí No 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 Es cosa mía O mi Facebook Se está parando Vamos a ver Vamos a ver si podemos No sé si No lo puedo poner en No sé si se está parando mucho Para ver Tal vez un poco Pero Raro que en YouTube Va perfecto No 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 Ok, finalmente Ok Oh, este es nuevo Este es nuevo Goldfish Ok Vamos a enviarlos de una Al museito Vamos a ver qué tal es esta Oh Sí, sí, sí Oh, qué tal Dale Sí Ya lo tengo, ¿no? Sí, ya lo tengo Anyway, lo vendo ¿Qué más? No creo que hay más nada Vamos a irnos Y ya Ups Ok Ok Olí So A vender esto primero Ok Sí ¿Qué pasó? No puedo vender nada Ok Ok, ok Me cagué Me cagué Me cagué mucho Ok, esto lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Eso lo mandamos allá Ok Y deberían ser por lo menos mil Digo yo Dos mil No está mal Está mal Creo que el Black Bass Está El Black Bass Es más o menos So Está mal Vamos a darle a este señorito El Goldfish Sí Sí, te voy a dar una donación En realidad So El Goldfish Y le quiero echar un ojo A la parte de pescado A ver qué tal A ver qué tal No Lo siento I'm fine Gracias Chapa ya Vamos a ver qué tal Acá Sigue estando muy vacío Sigue estando muy, 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 muy vacío Aquí tengo el Yellow Perch El Cruising Carp Y el ¿Y el qué? No, espérate Este Ah, ok El Taste Ok Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Y aquí No tengo nada No tengo una mierda Oh So Aquí tengo Una mierda Y Black Bass Y el Carp Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ahí está solo ese Nada más Esto está demasiado vacío Tengo que seguir pescando Tengo que ver cuál es ¿Cuál es la lista? Hmm Oh Ok Así hasta veis Ese es Dab Ok El Olive Plunder Ok Esta parte está mucho más bonita Esta parte está mucho, mucho, mucho más bonita Ok Ok Entiendo por qué se ve el aguillado en Facebook Rarísimo Muy, 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 muy raro No sé si ya irme a otra isla Déjame hacer una red Déjame hacer una red Y hacerme el taburete ese Este Wooden block stone Ah, necesito Wooden block toy ¿Qué? ¿El qué cosa? Ok No me lo puedo hacer entonces Entonces Vamos a hacernos Esto La red Sí, tengo muchas Estoy mamadísimo de ramas Sí Vamos a ver si Nos podemos hacer esta una vez Sí Tenemos All done for now Y aquí me ha dicho de una ceremonia Let's hold the ceremony Sí 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 Pero falta gente Falta los que habían invitado a mi isla Bravo, bravo Tecucci Y aquí me ha dicho de papá Que gracias 을 ¿Qué? Ó Lleval Harta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que tomar una foto cuando... ¡No! No la tomé, ¿verdad? ¡Soy subnormal! ¡No! ¡No! ¡Soy subnormal! ¡No tomé la foto! ¡Qué fuerte! ¿Por qué soy tan subnormal? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Es en serio? Perdí... ¡Ay, Dios mío! Perdí el chance de la foto. Perdí el chance de la foto. ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea, ya. ¿Me jodí? O sea, los que son subnormales se joden. Le di menos en vez de la captura. Ah... Ok. Bueno. Whatever. Ok. ¿Puede que deje a Lu antes de irme a otra isla? ¡Gua, hombre! Ok. Anyway, sí. Vámonos a otra isla. A ver qué es lo que... ¡Holi! So, acá. Ok, 150. Y acá es que me compro esto de acá. Pero no hay otra cosa. Pop... Pop hairstyle... Styli hair colors. ¡Coño! Este me lo quiero comprar. ¡Fuck organization guy! ¿Qué? Este... 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 Este sí está bonito. Este piso esto me gusta. Anyway. Pero esto va a llegar mucho... Mucho después. Novelties. Special. Mmm... Mmm... Ok. Nada. Compramos esta mierda. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Voy para allá. Vamos al aeropuerto. Mmm... No. No, no, no. Está bien así. Ok. So, aquí... Me me ha quedado otra... Acá. ¿Qué era? Ah, sí, son las siete. Ah, ah, ah. Son las siete ya, Dios mío. Esto. Eh... Pero me había quedado otra... Eh... Pero me había quedado otra... Mmm... Puedo crear otro de esto. Unos pescados... Capture Memory. ¿Sabes qué? Voy a... ¿Y esto qué es? Un pescado. Ah, squid. Ok, lo he quedado acá. Abajo de ser... Dos por uno. Oh, sí. No. No. Ok. Mmm... Ahora sí. Coño. Ahora... No. ¿Y entonces, chica? Ajá. Ok. 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 ¡Ja! Ja, ja, ja. Justamente. Qué fuerte. So, ya tengo eso. Pues sí. Y solo me queda... ¿Me lo contó? Creo que no me lo contó como pescado. Me lo contó como fish. Ok. Interesante. So... ¡No! ¿Por qué corrí? Coño. ¡No! Ok. 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 No hay nada por acá. Nada por acá. Coño. Y que... Aquí está. Aquí está. Dale, 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 dale. ¿No? No. Aquí. Sí. Ok. 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 Sí. Yes. I mean. Y se me rompió, obviamente. Pero así hago de una vez eso. Y ya me dan el otro logro. Y déjame agarrar esto de acá. Para agarrar este de aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y... Chukutu. Ja, ja, ja. Ok. Y... La polilla. Ok. Aquí. Aquí vamos a vender todo esto primero. Sí, 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 déjame venderte todo esto. Claro, claro. Esto, 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 y esto. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Mi... 1130. Una mierda. I mean... Que me haría falta la... Esto, craftable. Yes. Sí. Ok. Y creo que necesito uno de... De Iron. Sí, sí, sí. Ok. Pero con eso ya hice el logro. Y ya solo me falta... Está listo ya. Con esto solo me falta... Capturar el otro pez. Y listo. Let's go. ¿Y qué es esto? Plant trees. Ok. I mean, ¿podría plantar un...? Sí, sí, sí. Yo creo que sí podría porque tengo... Tengo. Tengo, tengo, tengo. Bueno, déjame agarrar esto. ¡Coño! Ajá. Eso que estaba allá, eso que estaba allá, eso que estaba allá, eso que estaba allá. Ya va, 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 ya, 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 ya está. Está allá, está allá, está allá. Está allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se escondió. Se escondió el muy coño madre. Se escondió. ¿Dónde está? Se fue Se fue, ¿verdad? Ok Sí, se fue Nada Lo perdí Anyway Vamos a cazar el pez que nos falta Y ya Listo Allá, allá, allá No, está muy lejos, está muy lejos Ese está muy lejos Está, está muy lejos Ok 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 So Eh, no Eh, al parecer no Ajá, sí Ok Muy bien Y con eso ya tengo el otro logro Y ya tendría cuánto Tendría, bueno, no tendría mucho Cuidado 204.230 Ok, bueno ¿Qué más tengo que hacer? Podría Sacudir Esto Wow Ok Nada Hola Hola, Tomi ¿Qué es? Está chiquito Está chiquito la rueda Ok Eh, 38 Una mierda ¿Por qué no hay nada? Dame un mueble o algo ¿En serio? No Coño Quiero un mueble Quiero algo Algo diferente No quiero ramitas Ok, whatever Acá Ah, mira, ve No me di cuenta que había un bicho ahí Coño Pero bueno Anyway Había otro Y no me di cuenta Muy bien Buenísimo Nada, yo creo que aquí ya Ya no me va a quedar nada Los árboles No me están ayudando Ok Bueno Dinero Al menos Al menos Al menos Hay un regalo Y 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 un regalo Basta Basta Esto Sí, sí, sí Sí Hasta acá Ok ¿Es entonces? Ok Muy bien Sí Para ver ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Arcilla Arcilla Qué mierda Qué puta mierda Pero bueno Ya qué coño Qué más me queda No Ok No, muy lejos Ok 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 Yep Qué es eso? Freshwater Gobi Time to go Bye bye Ok Buen chiste Ok Yo creo que ya Vamos a Terminar De darle Esto Vamos a Ah, mira A ver Yep Hola Víctor Llegaste cuando ya Estoy casi terminando El stream Así que bueno ¿Qué puedo dejar? ¿Puedo dejar esto? Sí Ok Señor Aquí Te voy a dar Un nuevo pecesote Que saqué Sí, sí, sí Este pecesote No Ok Estaba buggeado tu chat ¿Cómo así? Eh, no Todo bien Ok Ahora agarramos esto Y... ¿Cuánto tengo acá? No, me voy a agarrar esto también Es de coño Ok Y vamos a vender esta vaina Pensé que me ignorabas Pero era que no me dejaba enviar mensajes Ah, viste Estabas creyendo que era una mala persona Muy mal de ti No, pero es que está raro la stream Acá en Facebook Porque Estoy viendo que se ve lagueado Y cuando checo en YouTube Y Twitch Porque lo estoy haciendo todo al mismo tiempo Una locura Eh... Va bien Va todo fluido Pero no en Facebook Y no entiendo por qué Tipo No sé por qué hay unos lagazos Déjame correr No sé Ahí tú verás Ok Hay demasiado delay Ok Ahí está Ok Aquí Entonces Ajá Separa un poquito Hay unas partecitas que separan Eso no me gusta para nada Pero bueno Pero bueno I want to sell Hola David Soy tu suegra Ok Ok Se da aquí Ya creo que ya no me falta nada Ah, ok Coño, inhala Coño, vale Saludos a Lucy, vale Y a Omar también Que se cuiden Y no salgan de su casa Y se laven las manos Y cuando lleguen de la casa Laven la ropa Por separado Y... Y se bañan Y así Y no salga mucho Nada Yo creo que ya está bien Ya Tenía que hacer Todo lo que tenía que hacer Así que Finito 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 Vamos a quitar aquí Un caro bro Eh, está raro Ok Chao, chao Ya me voy a desconectar Ya me voy a desconectar